¡Mega Jaripeo Baile! ¡Juguetón en este pango! ¡Domingo 20 de Abril! ¡Aquí llega para todos ustedes! ¡Una de las ganaderías que se ha ganado el pulso de toda esta gente! ¡Con sentido allá en los ruedos! ¡La nueva reina de los ruedos! ¡Esa es la misión del señor Hugo Figueroa! ¡De Julián Tla Guerrero! ¡La misión de Hugo Figueroa! ¡Este es el nuevo espectáculo que te presenta! ¡Gancho la misión del señor Hugo Figueroa! ¡Vente en este pango! ¡Domingo 20 de Abril! ¡Juguetón 2014! ¡Acompañada en este Jaripeo Baile! ¡La Banda Tracalosa! Concha querida, ¿por qué estás tan confundida? ¡Concha del alma! ¡La Banda Tracalosa! ¡Pero se nos olvida! ¡Dentro de aquella habitación tan escondida! ¡La Banda Tracalosa de Monterrey! ¡Te he comprado una botella de vino del bueno! ¡Además, la cincuenta! ¡Entrada general! ¡70 pesitos! ¡Más un juguete! ¡Domingo 20 de Abril! ¡La Reina de los Ruedos! ¡La misión del señor Hugo Figueroa de Julianta! ¡Un espectáculo diferente! ¡Que jamás has visto! ¡Los Toros Bárbaros! ¡Los Toros Bárbaros! ¡La misión!